La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se provee probabilidad de lluvia ligera hacia el norte y sur del territorio estatal. De acuerdo al reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional de Agua, se mantiene predominado en todo el territorio nacional la onda de calor, con temperaturas de 30 a 45 grados, en tanto a una zona de convergencia intratropical se mueve hacia las costas de Oaxaca y Chiapas. Con una lluvia y tormenta fuerte, Baja California, Sonora y Chihuahua se mantienen con tolvarenas y vientos, y además un canal de baja presión y humedad del Pacífico se extiende sobre el interior del país, proporcionando lluvias en el sur y la península de Yucatán. Para el estado de Guanajuato, prevalece un clima muy caluroso durante el día. Con ambiente tibio por la mañana y noche, además cielo con nublados dispersos, probabilidad de algunas lluvias ligeras en el norte y sur del territorio, habrá vientos fuertes de dirección variable, acompañado de rachas moderadas. Asimismo, para la zona norte de la entidad, las temperaturas máximas se esperan de los 31 a los 33 grados Celsius y mínimas de 10 a 12 grados. Reportó para Bien Noticias, Alexis Sánchez.